Mephisto, ahora sí confirmado, y no más villanos, Spider-Man. Empecemos hablando de Shang-Chi 2, película que desde hace meses se rumora llegar a algún momento de la saga multiversal, sin embargo es fecha que no se ha confirmado nada por parte de Marvel Studios, incluso algunos consideran que es bastante probable que sea cancelada. Pero recientemente el actor, Simu Liu, quien da vida a Shang-Chi, reveló que la secuela sí está en desarrollo, mencionando que será increíble, que esté emocionado de que suceda y que por el momento no puede decir más, así que si están esperando esta cinta, todo indica que sí llegará. Recordemos que desde hace unos años se rumora que tendremos una secuela de este héroe, incluso algunos insiders mencionaban que el título sería Shang-Chi y las Reliquias del Tiempo, lo cual indicaba que quizás se revelaría que los 10 anillos estaban conectados de alguna manera con Kank, y por ello estaban enviando una señal aunque cabe mencionar que actualmente Marvel se está reestructurando, por lo que varios proyectos han tenido que cambiar su idea inicial, así que Shang-Chi 2 podría estar pasando por esa reestructura y por ende han tardado en confirmarla. Ahora, Mephisto al parecer está cerca de ahora sí volverse canon después de tantos rumores, aunque no como lo están imaginando, ya que este demonio aún no llegaría al MCU, sino que tendría su propio skin en Fortnite, y es que algunos archivos del juego han revelado que más adelante veremos a Doctor Doom invocando a Mephisto, por lo que es probable que este ser tenga su propio skin dentro del juego en las próximas semanas, lo cual tendría sentido ya que en los cómics Doom ha estado bastante relacionado con Mephisto, así que ahora sí, se hará canon. Pasando a noticias no tan agradables, Daniel Repeca ha revelado uno de los tantos acuerdos que tiene en Sony Marvel Studios, en torno a la utilización de Spider-Man en el cine. El Insider menciona que una de las cláusulas que Sony le puso a Disney, es una que le impide utilizar a los villanos de Spider-Man que tengan o hayan aparecido en una película del Sonyverse, o sea que personajes como Morbius, Venom, Carnage, Kraven o Rino, no pueden ser adaptados en las cintas del Spidey de Tom Holland, limitando cada vez más al UCM sobre qué adaptar para su Spider-Man. Así que esta sería la razón por la cual hemos visto como villanos de Spider-Man al buitre, Misterio, Shocker o el Scorpión, personajes que no habían tenido una adaptación live-action antes, además quizá por esto Marvel Studios se mostraba tan insistente en poner a Kimping como el enemigo de la cuarta entrega del trepamuros. Sí, Wilson Fisk ha llegado a ser villano de Spider-Man, pero está lejos de ser de los más icónicos del personaje, además los derechos de Kimping son 100% de Marvel Studios. Sobre otros personajes como Madame Web y las Spider-Chicas, no se menciona nada pero es probable que también pasen por lo mismo que con los villanos. Si ya tuvieron una película o aparecieron en una del Sonyverse, no pueden aparecer en el MCU, lo cual es una lástima ya que lo único que están haciendo es limitar todo el potencial que tiene Spider-Man. Y quizá la única excepción a esta regla vaya a ser Venom, ya que recordemos un pedazo del simbionte se quedó en el UCM. Así que esperemos que Venom, el último baile no cambie esto. En más noticias de Spider-Man, en las últimas horas ha cobrado fuerza el rumor que menciona que Sony quiere que Sidney Sweetney suena el elenco de la cuarta película de Spider-Man, pero no como Julia Carpenter diagonal Spider-Woman, sino como la villana e interés romántico de Spidey, Black Cat. Y al parecer ya no ha habido conversaciones con la actriz, así que si esto se concreta parte de ser un gran cast, confirmaría la información dada por Daniel RPK de los personajes prohibidos para Marvel Studios. Por último, nuevos rumores apuntan a que Marvel estaría desarrollando una serie live-action spin-off de Black Panther llamada War of Wakanda, aunque de momento no se dan más detalles. Recordemos que desde hace unos años, Marvel está intentando hacer una serie live-action ambientada en Wakanda. En su momento se decía que la idea era hacer una serie centrada en las Dora Milage, protagonizada por Okoye, pero al parecer ese proyecto se canceló y en su lugar tendremos la animación Ace of Wakanda, así que veremos si se concreta esta nueva serie. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!